Las recientes reformas que ha habido en el país en materia electoral, la actualización en los temas es fundamental para todas aquellas mujeres de los partidos políticos fundamentalmente y para las que no lo son que también tengan interés en participar políticamente, sobre todo a través de la figura de las candidaturas independientes. Entonces esta es una magnífica oportunidad de iniciar con tiempo porque parece mentira pero el 2018 está a la vuelta de la esquina. Recientemente en Sonora se está reformando la constitución política para incorporar la paridad en sus vertientes horizontal y vertical en el ámbito municipal y hay que sea de suma trascendencia este esfuerzo que está haciendo el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de convocar a los partidos y a la ciudadanía para empezar a transitar ya en la revisión de los temas. Estamos aquí precisamente apoyando al instituto con el que hemos siempre trabajado en forma conjunta porque sabemos que es la única manera de avanzar, sumando esfuerzos con los que tengan interés en que en Sonora se avance en este tema. Y es definitivo, los partidos políticos, todos los partidos políticos pues tienen interés en ganar y obviamente que si quieren ganar elecciones pues tienen que definitivamente llevar candidatas mujeres. Ese es el punto. El punto es que los partidos políticos necesariamente se van a enfocar, de hecho ya se están enfocando también ellos al interior de sus actividades en los talleres y demás. ¿Por qué? Porque les interesa llegar al 2018 con una buena plataforma de mujeres.